Teresa es una niña, la mar de Pitiminí. Tiene un lunar en la cara y tres novios en Madrid. Aborrece los pimientos y las latas de sardinas. No le gustan las lentejas, el ajo ni el perejil. Tiene una piel cutifina, de terciopelo y de malfil. De mayor será marquesa y vivirá en París. Olvidará a sus novios y tarará que te vi.